Vamos a suponer que os dan... O sea, nos dan la ecuación implícita de la recta. Vamos a caer la otra. ¿La cual? ¿La es viva o la es... Os dan la implícita. ¿Cómo se ven las otras? La continua y la pasamérica. Que son más difíciles. Porque la otra es despejar ahí. La otra es... 3x más 6 igual a 2y. Igual a 3x más 6 partido. Esto no es chorrada. ¿Cómo se caen las otras? Dando valores. Una vez que la tienes aquí, te coges, por ejemplo, xg... 0, por ejemplo. Te daría... 3 por 3. Y si equivale 2... 1 más 5. 2. 12. Y estos son dos puntos de la recta. ¿Vale? Sería el punto 0,3... Y el punto 2,6. Y con esto os voy a sacar el vector director. ¿Cómo? Puedo... Dar el vector... Dar el vector... Mañana... ¿Sabes? Mañana... Vale. Ese es el vector director. Aquí ya podéis poner las paramétricas... Y la continua que es... ¿Qué? Ay... ¡Turi! ¿Es lo que un ejercicio del artigo o qué? No, no se lo inventaba. ¿Qué quiere? Para que le deis la vuelta. ¿Qué? ¡Turi! Y si hacéis esa... Puede salir... ¿Vale? Es ejercicio. ¡Vale! ¡Vale!